Jesús está en su templo, alábalo que vive Jesús está en su templo, alábalo que vive Jesús está en su templo, alábalo que vive Jesús es el cordero, alábalo que vive alábalo, alábalo, alábalo que vive La tumba está vacía, alábalo que vive El reino entre nosotros, alábalo que vive El ven entre nosotros, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Y si sientes el gozo del Señor, alábalo que vive Jesús está en su templo, alábalo que vive Jesús está en su templo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Jesús está en su templo, alábalo que vive Jesús está en su templo, alábalo que vive Él rompe las cadenas Él sana a los enfermos Él sana a los enfermos Él sana a los enfermos